En beneficio de más de 15 mil habitantes de la comisaría de Pueblo Yaqui, el Omapaz de Cajeme instaló el nuevo equipo de bombeo en el Pozo 3 que abastece esa comunidad y se restableció el servicio de agua potable en las colonias que permanecían sin el suministro. Por instrucción del presidente municipal Sergio Pablo Mariscal Alvarado y gestionado por el director general del Omapaz de Cajeme, Roberto Gamboa García, se adquirió el equipo que consiste en un motor y bomba sumergible necesario para abastecer a la comunidad. El cambio del equipo se hizo derivado de problemas que se tuvieron a causa de las condiciones climáticas del fin de semana, lo cual dejó a diferentes colonias de la zona urbana sur y norte sin el suministro de agua potable. Con el fin de atender a la comunidad afectada y garantizar el abasto del vital líquido, se estuvo repartiendo agua para consumo humano por medio de pipas en coordinación con la dirección de central de maquinaria del municipio y la comisaría de Pueblo Yaqui que estuvieron todo el tiempo al pendiente de la población. Estos esfuerzos se hacen con recursos propios del organismo y en la medida que los usuarios cumplan con el pago puntual de su servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento podrán seguirse haciendo para beneficio de la comunidad cajemense. Con edición de Manuel Bracamontes para las noticias, Marco Antonio Palma.